El rito de San Juan está empalentado directamente con las más antiguas ceremonias mágico-religiosas, tendentes a promover la fertilidad, a defender al sol y su lento descenso por el cielo, a activar los nuevos nacimientos. Ha correspondido a los negros que pueblan los valles del Tue y Barlovento. La rita de San Juan comienza a celebrarse el día 24 de junio. El tambor es el elemento musical más importante en las diferentes regiones donde se lleva a cabo la celebración. La mina y la curvata son tambores de Gustavo Miranda y se ejecutan bien. Y con ustedes, el circuito educativo 5.3, conformado por las instituciones 6 Don Andrés Bello, 6 Bebo y Barriño, y unidad educativa José Ramón Transpuesto. ¡F faz! ¡F faz! ¡F faz! ¡Faz! ¡F DON Andrés Bello! ¡F faz! ¡Una riqueza! ¡Niña, siéntense! ¡Niña, siéntense! ¡Séngase! ¡Estoy grabando! ¡Niña! ¡Séngase que estoy grabando! ¡Ay, ya que se encarga! ¡No! ¡Unle does! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ole, ole, ole! ¿Cuánto será la sol, hasta que no vea la realidad? ¡Ole, ole, ole! ¿Cuánto será la sol, hasta que no vea la realidad? ¿Cuánto estás aguantando, quizás que nos viene a acompañar? ¿Cuánto será la sol, hasta que no vea la realidad? ¡Ole, ole, ole! ¿Cuánto será la sol, hasta que no vea la realidad? ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¿Cuánto será la sol, hasta que no vea la realidad? Lo de Lle, lo de la, cuando se da la zona hasta que no vean la realidad Comiencen los de todos, en el centro de paz a mirar Comiencen los de la zona, el de hoy no va a pasar más Lo de Lle, lo de la, cuando se da la zona hasta que no vean la realidad Lo de Lle, lo de la, cuando se da la zona hasta que no vean la realidad Lo de Lle, lo de la, cuando se da la zona hasta que no vean la realidad Hasta que no vean la realidad, hasta que no vean la realidad La realidad, cuando se da la zona hasta que no vean la realidad Lo de Lle, lo de la, cuando se da la zona hasta que no vean la realidad Lo de Lle, lo de la, cuando se da la zona hasta que no vean la realidad Lo de Lle, lo de la, cuando se da la zona hasta que no vean la realidad ¡Gracias! 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 Y, para finalizar este bonito baile de San Mario, queremos dedicarte a tu palabra, a ti, Daniela González. En la misma forma en que brillabas al bailar, aún guardamos tu recuerdo. Y aunque la vida quiso que te fueras, no puedo arrancarte ni borrarte de mis pensamientos. Hoy sigues viviendo dentro de nosotros. Nos acompañaste en cada gala, en cada baile, en ratos de risa y disciplina. Así como siempre lo hiciste, porque aún te seguimos queriendo. Hoy no solo conmemoramos el Día Internacional de la Danza, hasta que corría por cada paso de tu ser, sino que aprovechamos para renderte un merecido y solemne hombre. Por haber sido una bailarina ejemplar, docente, amiga y compañera. Con tanto amor, con tanto cariño, con tanta ética, creatividad y paciencia. Queremos que sepas, siempre te recordaremos. Y ten por seguro que tu legado siempre será perfecto. Hoy goza de la paz del Señor. Y lo más seguro es que el Eterno goza de tus maestros, sus maestros. Rodeado de ángeles brillando, marque con la luz de acá, en este mundo. También con la gracia divina de Dios, empleo el día que te otorgó, maravilloso don. Dios será el mejor acompañante que puedas tener amiga mía. Las reuniones en el Ateneo son distintas, ya que tú siempre estabas allí, haciéndonos reír. Siempre eras tú la que peleaba por cosas tontas. Recuerda que ya ves que le grite al profesor Manuel. Que las caragotas se te iban a secar. Fueron momentos únicos a tu lado. Esto no es un adiós, amiga. Esto es un hasta pronto. No, 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 no.